Música Pero mira como se quieren los pillos Se entiende mejor cuando fulminas tripillo Que te calles, me embrillo Tú eres mi chiquillo, amigo Tres, dos, uno Tiempo ¿Qué es eso? Crees que se me ha pirado un tornillo Yo debajo del mástil yo no encuentro Y luego ya hay chaboles que me encuentro Por el puto parquecito y tengo yo Para explicarles el concepto Yo no acepto pero mira la teoría Sabes lo que pasa si ves No estoy sordo pero hago buenas sinfonías Tía Todo el mundo sabe mi clave la gotorría Si haces buenas sinfonías Me pregunto por qué no has cambiado de nota todavía No es esta sangre Parece que es mía Pero mira como digo que lo crees Hermano en el estilo que voy a presentar Joder, hermano que no cambio La nota, cómeme la pelota La nota desde café ¡Oye! 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 ¡Killer Mbappé! ¡Killer Mbappé! ¡Killer Mbappé! ¡Rapapá! ¡Tres, dos, uno! ¡Killer Mbappé! 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 ¡Killer Mbappé!